Laura y Daniela eran dos adolescentes, ambas cursaban el primer semestre del bachillerato. Vivían en el mismo vecindario, asistían a la misma escuela y eran las mejores amigas. Tenían los mismos ideales y les gustaban los mismos chicos. Sin embargo, eran muy diferentes, ya que Laura era alegre y extrovertida, mientras que Daniela era muy tímida y callada. Con el tiempo, el comportamiento de Daniela se tornó extraño. Comenzó a vestir de negro y a leer textos de ocultismo, pero esto no era motivo suficiente para que Laura se alejara de ella. Simplemente respetaba esta nueva faceta. Cierto día, Daniela llegó con la idea de realizar un pacto. A Laura, lejos de asustarle la idea, la emocionó y accedió. De tal forma, una noche, en la casa de Daniela, ambas se colocaron alrededor de unas velas encendidas. Esta pronunció algunas palabras en un idioma desconocido. Y finalmente le dirigió a Laura, tomándola de la mano. En este lugar mágico, Laura y Daniela juran que siempre estarán juntas. Si por alguna razón llegaran a separarse, se comprometen a que la primera que fallezca, visitará a la otra, a donde quiera que esté. A Laura le pareció un poco extraño el pacto. No obstante, le divertía y ya no podía negarse, por lo que ambas se practicaron un corte en el dedo índice, con una pequeña navaja. Luego Daniela volvió a pronunciar frases raras y dio por terminado el ritual. Transcurrieron casi 15 años y el destino se encargó de separar a Laura y a Daniela. Meses después de que hicieron su pacto, jamás volvieron a verse. Laura se graduó como psicóloga, contrajo matrimonio y esperaba a su primer bebé. En contraste de su amiga, nada se sabía. Laura continuaba lamentando la separación, pues los padres de Daniela la consideraron mala influencia y se mudaron a otra ciudad, para que su hija dejara de comprometerse extrañamente. Ella recordaba los momentos que vivieron juntas y siempre al levantarse, miraba la cicatriz en su dedo, producto del pacto que alguna vez hicieron. Un buen día se levantó con un extraño presentimiento. Estuvo intranquila y ansiosa. Pensaba que se trataba de su embarazo. Sin embargo, el médico le hizo saber que todo marchaba bien. Al llegar la noche se le dificultó conciliar el sueño, pero finalmente lo logró. Habían transcurrido unos minutos cuando una horrible pesadilla se hizo presente. Se despertó empapada en sudor y justo en ese momento oyó llamar al timbre de la casa. Era ya muy de madrugada. Su esposo bajó a abrir, temiendo que se tratara de alguna broma. Minutos después regresó y avisó a Laura que una mujer la buscaba en la puerta. Extrañada, bajó con dificultad la escalera y se dirigió hacia donde estaba la mujer. Se sorprendió mucho al ver que se trataba de Daniela, que a pesar de haber cambiado tanto, todavía la reconocía. Lucía, pálida, ojerosa y de pronto comenzó a sangrar, hecho que alarmó a Laura. Inmediatamente le dijo que entrara a la casa para curarle la herida. Le preguntó qué había sucedido, pero Daniela no respondía. Permanecía inmóvil en la puerta. Cuando Laura intentó tomarla por los brazos para hacerla entrar, se percató que sus manos atravesaban el cuerpo de su amiga. Con voz extraña, como si fuera un robot, Daniela le dijo, Hace mucho tiempo no nos vemos y solo que he venido a cumplir con el pacto que hicimos. Acabo de fallecer y vengo a decírtelo, ya que la vida y mis padres nos han separado. Te prometo que estaremos juntas, más allá de la vida. Te estaré esperando. Levantó su dedo índice y lo frotó con el de Laura. Al momento, desaparecía lentamente. Un dolor intenso aquejó a Laura en su dedo índice. Cuando intentó aliviarlo, descubrió que tenía una herida grande, como si la cicatriz de aquella promesa hecha en la adolescencia se hubiera abierto. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. A la mañana siguiente, despertó en su cama. Se tocó su vientre y pensó que todavía ha sido un mal sueño. Encendió el televisor para mirar las noticias mientras desayunaba. Lo que transmitían la dejó helada. El conductor del noticiero informó que la noche anterior, durante la madrugada, se había registrado un fuerte accidente automovilístico. Un camión había embestido a un coche particular y la conductora de este último había perdido la vida al instante. Cuenta la leyenda que Laura enloqueció al momento. Fue hospitalizada de emergencia y dio a luz en medio de alucinaciones y sucesos extraños. Nunca pudo recuperarse por lo que fue recluida en un psiquiátrico al sur del Distrito Federal, en donde una noche se quitó la vida. Se dice que en las paredes de su habitación estaban escritas las frases Siempre estarán juntas y te estaré esperando. Así pues, aquellos pactos que se hacen por mera diversión algún día se hacen realidad. Es por ello que hay que tener cuidado con lo que se promete. La Caja de Música José Manuel era un joven de mediana edad que recientemente se había trasladado a un pequeño municipio de la provincia de Logroño. Como se encontraba trabajando en un pequeño establecimiento local de cara al público, apenas podía permitirse el lujo de acudir de compras con frecuencia, motivo por el cual se había traído diferentes útiles familiares y herramientas. En los primeros días, acudieron algunos amigos para ayudarla a instalarse, colocar todo tipo de productos que había comprado con el paso de los años y, cómo no, ubicar multitud de recuerdos que pretendía mantener cerca de él. Hacía unos años que su abuelo le había regalado una caja musical que le fascinaba, por los sonidos tan increíbles que de ella salían. Sin embargo, una noche de martes a eso de las 22 horas, notó cómo se escuchaban extraños sonidos procedentes de la habitación donde estaba aquella caja y decidió acercarse para comprobarlo. Desgraciadamente, tampoco contaba con ningún tipo de contacto con sus dos hermanos, con los que no hablaba desde hace algún tiempo. Y aunque esta circunstancia le hacía sentir una profunda tristeza, no podía ser otra cosa que sencillamente aceptarlo, puesto que pensaba que no dependía de él exclusivamente. Mientras caminaba por el pasillo estrecho en dirección a la caja musical que tantos bonitos recuerdos traía a su mente, sintió un gran escalofrío como consecuencia de las circunstancias. Aunque no le dio mayor importancia y prosiguió su camino hacia la habitación. El joven José Manuel quedó realmente sorprendido tras abrir la puerta de la habitación donde estaba la caja de música. De hecho, aunque sus ojos no daban verdaderamente crédito de lo que estaba sucediendo, se quedó completamente paralizado al ver cómo una sombra estaba sentada sobre ella. Aunque en un principio sintió cierto anhelo, puesto que pensó que se trataría de su abuelo desaparecido hace ya algunos pocos años. Cuando la sombra lo vio comenzó a acercarse a él y entonces entendió que para nada se trataba de ningún familiar ni nada parecido. El chico, en un intento de huida desesperada, consiguió acercarse hasta el pomo de la puerta de su entrada, que estaba con el candado, por lo que no pudo abrirla y salir de aquel lugar rápidamente. Pese a que sus vecinos escucharon un grito realmente elevado, cuando las autoridades llegaron, solamente encontraron la ropa de José Manuel, pero nada más en referencia al mismo. Ahora los nuevos inquilinos del piso afirman ver deambular un joven con el semblante triste, aunque piensan que solamente son malas jugadas de su imaginación. La leyenda del Catrín En León, Guanajuato, existe un lugar encantador bajo el cuidado de una iglesia que en un principio pertenecía a los padres juaninos, quienes establecieron con el propósito de evangelizar a los indígenas del lugar, con una hermosa fuente en el centro, rodeado de jardines, flores y bancas que invitan a la melancolía, al romance. En el ahora llamado Jardín de los Novios o Jardín de San Juan de Dios, es tradición entre las parejas compartir una nieve en las periferias de la iglesia, donde se han establecido muchas cafeterías y neverías. Nadie imaginaría, rodeados de esta paz y armonía destilando, que en la noche se le temía al parque. Incluso una vez que el sol ocultaba su rostro, la gente prefería dar una vuelta extensa para llegar a su destino, antes que atravesar la explanada de la iglesia, en donde según los ancianos del lugar, se aparecía el Catrín. Al saber de este personaje, la curiosidad me condujo a investigar más a fondo. Estaba determinado a saber si existió en realidad el Catrín. Tiempo después, logré obtener la información de la tenue memoria de unos pocos ancianos, que vivieron en San Juan de Dios desde niños. La leyenda del Catrín surge en la tercera y cuarta década del siglo XX en el barrio de San Juan de Dios en León, Guanajuato, México. Catrín era el término utilizado en esa época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante. Los ancianos del lugar cuentan que el Catrín fue un joven capitalino que cambió su residencia a León, Guanajuato, buscando mejor fortuna. Ya en la ciudad conoció, en la iglesia de San Juan de Dios, a una joven de la que quedó perdidamente enamorado. En poco tiempo se hicieron novios. La familia de la joven vio con buenos ojos la relación, juzgándolo por sus ropas y apariencia. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la plaza de San Juan de Dios. Se les podía ver seguido tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con este se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de celos e inseguridad que el Catrín mostraba, la joven se separaba emocionalmente de él. Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono, los padres de la novia comenzaron a verse inquietos. Por la actitud cada vez más violenta del Catrín, cambiaron su parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla. Su obstinación fue tal que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar con su noviazgo de un golpe, mas el Catrín respondió con violencia desmedida. Amenazando a la joven con lastimar a ella y a su familia, si decidía terminar. Forzada, la joven continuó su relación. Por miedo decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven ignorantes de las amenazas ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que había sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridad horrible. Mientras la joven no hablara de separaciones, el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella, pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección a otro hombre para que las cosas se tornaran violentas, tanto para la joven como para el desafortunado que se atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo, aún así la pobre muchacha había acumulado mucho resentimiento en su corazón al verse forzada a continuar con él ya sin quererlo. El Catrín creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedir su mano en matrimonio, obviamente el padre trataría de persuadir a su hija de negarse, al enterarse de la propuesta la joven se negó rotundamente, el papá apoyó como era de esperarse a su hija, el Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre, la joven aceptó renuentemente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa, en un principio se escucharon a los jóvenes discutir, pero en breve la discusión cesó, la madre de la joven inquieta se asomó para ver si todo estaba bien y alcanzó a ver a la joven recargada en el pecho del Catrín, pensando que la chica había cedido ante la proposición de matrimonio, fue apresurada con su marido para comentarle lo que acababa de ver, el papá desconcertado se encaminó hacia el jardín, pudo ver a su hija sola recostada en la banca, con la mirada recorrió rápidamente todos alrededor sin lograr ver al Catrín que se escabullía a la salida, el papá se apresuró al lado de su hija, donde poco antes de llegar vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo, ¡hija! le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida, mas fue demasiado tarde, la joven quedó tendida en la banca inerte, sin vida, el Catrín había cumplido su amenaza, envuelto en cólera, fue en busca de el Catrín, llamó a sus amistades para atrapar al desdichado, apenas llegaron al parque de San Juan de Dios, descubrieron el cuerpo de el Catrín que se balanceaba ahorcado en uno de los árboles del jardín, la tristeza de perder a su amada por su mano lo orilló a quitarse la vida, después de la tragedia en las noches comenzaron a desaparecer las jóvenes del lugar, bastaba que una joven caminara sola por la periferia para que nunca más se supiera de ella, se dijo por sus fechorías que el Catrín es una alma maldita, un alma en pena vagando en búsqueda de su amada, sin saber que lo ha perdido todo, va robando la alegría de la desafortunada que se atraviesa en su camino, esta fue la leyenda del Catrín de León Guanajuato 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 de León Guanajuato